www.feyyaz.com 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El doble gemelo busca el corredor extra por parte de Cuernavaca. El corredor no encuentra el receptor. La hace por el lado izquierdo finalmente. Empieza a balotear. El corredor en el bate. El corredor va por el lado izquierdo. El no la defensa. El doble gemelo en la formación. El corredor sale para proteger el pase. El corredor rola al lado izquierdo. Suelta el envío. Segunda oportunidad. Blancas. Número 33. En el centro del campo atacando. Ahí va a jugarse. En la derecha. El corredor espera que se abra la... Abra la carrera por el centro. En la derecha. En la derecha. En la derecha. En la derecha. En el backfield. El corredor retorce el pase. En la derecha. En el backfield. El corredor protege el pase. Con planta. En el backfield. Pase completo al lado derecho. Un par presentaría el touchdown. Ahí va Corebag. Buscando zona... El pase Y el índice Cuernavaca va al aire Suelta el pase, tiene nombre completo Ya va para atrás Corebat, entra la... Ahí está, índice Cuernavaca Manda la presión sobre el Corebat, el rolado Al centro, tiene que correr Segundo down, y cinco por avanzar Primer down, diez por avanzar Para el equipo de Cuernavaca Recorrando Cuernavaca, regresa por el lado izquierdo Sigue el líder de Laodice, buscando el centro Moviendo las piernas, llegando hasta la llena 4 Primer 10 para Cuernavaca Cerra 45, Terrizón, del equipo de Romas Verdes Cerrado, nace 20, para avanzar para Cuernavaca Tiene la oportunidad de avanzar para el equipo de Cuernavaca Tiene la oportunidad de ir por avanzar para el equipo de Cuernavaca Primero, la oportunidad de ir por avanzar para Cuernavaca Oportunidad de I-13 por avanzar Primera oportunidad de I-10 por avanzar Para la cuerda de 42 estrella es la C-5 stark Scrapegar la cuerda de 6-7 Cuatro que son attendance aparece negativa 10 por avanzar 4 receptores abiertos por la derecha El solitario, uno por la izquierda y allá va el Puma A buscar receptores a uno de los 4 de la derecha Para avanzar, 4 receptores en la formación El corredor cubre al coreback para el pase La oportunidad van por 2 yardas los de Cuernavaca Ahí, están en la yarda 42 Necesitan cruzar medio campo y va a ir largo el coreback Tras recuperar el ataque Van a ir a la Allá otra vez Los Linses Cuernavaca Van a ir El coreback va a buscar largo Los Linses Cuernavaca lo tiene en tercera Y gol con 7 por avanzar Coreback Cuernavaca, escopeta Allá va Coreback a correr por el centro del campo 7, 6 y ahora en el 5 Cuernavaca, se dejó la jugada Cuernavaca, corte por el centro y el corte 10 por avanzar Y allá van los Linses Todo o nada Coreback Allá va Coreback De año de carrera Pase Cuarta oportunidad Allá va, Cuerda Baja tiene tiempo El pase es interceptado, inicia la devolución, inicia Cuerda Baja y la UGM Gracias por ver el video